La modelo Macarena Vélez tomó una radical decisión en sus redes sociales tras difundirse el ampay de su novio, el futbolista Víctor Salas, besando a otra mujer. El destape fue hecho por las cámaras de amor y fuego. La ex chica reality no pudo soportar las reveladoras imágenes del popular bituco y optó por eliminar su cuenta de Instagram, las románticas fotografías donde se lucía al lado del deportista, además de los videos y tiktoks. La modelo solo ha dejado imágenes de ella. Recordemos que ambos publicaban su amor y exponían todo su romance a través de las redes sociales. Con la eliminación de todas las fotografías con bituco, Macarena confirmaría así el fin de su romance. El fin de semana, Macarena Vélez se reencontró con Tefalosa, Paloma Fiusa y la china Fabiane. Al parecer, sus ex compañeras de combate le apoyaron en este momento difícil. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y se parte de Break. ¡Suscríbete!